Te quiero preguntar sobre eso. ¿Qué te parece Nacho Abamondez? Tengo entendido que entrenaste con él en Chicago, ¿no? Sí, es muy bueno, Nachito, es muy bueno. Obviamente no todos tenemos que mejorar. Tiene ciertos detalles en los que tiene que seguir mejorando, pero yo creo que tiene 18 años. Yo creo que acaba de cumplir 18 años. Hace poquito tenemos contacto con él acá rando y va a llegar yo creo que muy pronto a la UFC. ¿Tiene pasta para la sartén marcial en mixta? Tiene toda la pasta del mundo para la sartén marcial. Genial. Jair, muchas gracias. Muy amable por tu tiempo. Gracias. Gracias.